A todos los que estamos aquí, porque los que estamos aquí somos amigos, y los que más somos amigos somos familia. Los que no somos familia, somos amigos, y los que no somos amigos somos familia, que viene siendo lo mismo. Amigos, familia y amigos, compaditos, agradeciéndole por ahí a todos. Enhorabuena, esperándose lo pasen a lo mejor. Sin faltar por ahí a mi hermanita Nancy, que también puso música, a su hijo Gerardo Díaz, de la Carriquita, que también. A mi sobrino La Flama, a la rana, que dejaron a traer las mojarras. Les agradezco de corazón a todos, a todos, enhorabuena, esperándose lo pasen a mi mamá, que puso la comida. A todos los invitados aquí, enhorabuena, que le hicimos la fiesta a mi papá, y muchísimas gracias, esperamos que no sea... Hoy porque cumplió a los 70, y a los 71 mi mamá, pero otra fiestón igual. Dijeron que él, porque mi papá no va a cumplir los años, ¿como quién, papá? Con Matusalén. Matusalén a los 500 se casó, porque estaba reservándose. ¿Y usted cuántos quiere cumplir? No, no sé, que eran unos 300. Entonces ahorita está joven. A aquel cabrón, droguen nietos, ¿por qué no voy a ahorrar 300? Y tú, papá, y dices que las cosas que se conservan en alcohol duran harto. Pues yo creo que yo, para el abuelo. Mi papá está bien conservado, güey. Me duele mirando al lento. El abuelo se me oprime el corazón. Algarica su pelo negro, todo de blanco se le murió. Los años lo han vuelto cano. Maldito tiempo, mi demanda no pasó. Ahora se ve un poco cansado, el héroe que yo admiré. Su rostro, su rostro y son mil arrugas. Lo que bravura en un tiempo fue. Más no se le den recenos. El hombre vive a lo justo como él quiso ser. Viejo amigo mío, padre y hermano también. Si vieras cuánto te admiro, pues yo te he visto siempre triunfar. Tan solo que con los años nadie en el mundo podrá jamás. ¡Oiga, Chayadilla! No quiero seguir trajando Y te quiero demostrar Que siempre he sido tu amigo Tu cariño me ofiste amistad A ti te ofrezco mi mal Y por lo que somos ir a lo brindar Mi hijo, amigo mío Padre y hermano también Si vieras cuando te olvido Pues yo te he visto siempre triunfar Tan solo que con los años Nadie en el mundo podrá amar Adiós Adiós